Se llame también De Cara al País, igual que ese programa del año 88 que se hizo famoso, como decía, por el dedo largos. La paradoja es que este libro, De Cara al País, que escribe el periodista destacado, periodista Raúl Sol, resume la mirada política, el análisis de país, los proyectos de Alejandro Guillén, el senador que fue quien desplazó de la vida pública, de la primera línea de la política chilena, justamente a Ricardo Lagos, que hizo famoso a De Cara al País en aquellos años. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de saludarte, bienvenido. ¿Hay algún mensaje en el título? No, bueno, hay un mensaje, por supuesto, hay una pequeña ironía, pero para ser franco, el libro es una propuesta de la editorial Penguin Random House, y ellos escogieron el título. Es decir, yo soy responsable de las conversaciones y las preguntas, pero la respuesta, por cierto, es Alejandro, y el título del libro es Idea de la Editorial. Cuando escribiste el libro, pusiste el título, ¿todavía Alejandro no había desplazado a hacer la política a Ricardo Lagos? No, no lo había hecho, y justamente por eso el libro parte diciendo que es un fenómeno, Alejandro Guillén es un fenómeno político, porque está en vía de desplazarlo, y es un fenómeno llamativo el que un, por así decirlo, recién llegado, desplace a un expresidente que tiene una trayectoria muy marcante en nuestra historia. El de la izquierda, muy claro, muy nítido, que quedó finalmente desplazado. Absolutamente. Oye, hablemos de tu libro en esta conversación que vamos a tener con Raúl esta media hora, sobre la mirada con que te quedaste, respecto a Alejandro Guillén, con quien eres cercano, después de haber conversado sobre política con él, de cómo ves el proyecto de país que él está pensando realizar, pero también me gustaría, hacia el final del programa, o en la segunda parte de Raúl, aprovechar tu expertise en los otros temas que te conocemos, dominas mucho, que tienen que ver con el acontecimiento internacional, que está, a ver, muy acontecido, valga la redundancia, de manera, en estas horas, dramática. Pero partamos, si te parece, con Alejandro Guillén. Encantado. Tú pones en el prólogo, Raúl, y aquí lo voy a leer, lo anoté, el fenómeno, Guillén, sacude la escena política, dices tú, un independiente ajeno a las élites gobernantes, reta a las jerarquías partidarias. Yo tengo la impresión de que Alejandro Guillén, ese que tú describes ahí en esa frase, existió, pero dejó de existir tal cual tú lo describes hace algunas semanas atrás, cuando empezó a decaer un poco su adhesión, y esto de ser fenómeno, ya no es un fenómeno amenazante que sacuda a la política, creo yo, no sé cómo lo ves tú, sino que lo es eventualmente Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera, que se consolida en un primer lugar, respecto del cual no es amenazado hoy día por Guillén. ¿Algo le pasó a Alejandro Guillén, que escribió todo este libro y mayo en dos o tres meses? ¿O no lo lees así? Mire, yo lo he dicho muchas veces, en política una semana es una eternidad. Es decir, cambian las cosas con una velocidad increíble, de repente descubren un esqueleto en un armario, o si tú prefieres, una cuenta en una isla caribeña, y las cosas pueden cambiar en forma bastante drástica. Es decir, esta es una carrera larga, y que tiene altos y bajos, como siempre ocurre con las carreras electorales. Hay momentos en que un candidato se ve con mejores posibilidades, en otros menos claros, pero todavía me parece que hay un fenómeno nuevo. Es decir, Guillén, de alguna manera, opacó y desplazó al expresidente Ricardo Lagos, que todos esperábamos, que sería, digamos, participable del sitio que usaba. No necesariamente, digamos, en una posición absolutamente consolidada, pero ciertamente que él iba a llegar a primarias, con excelentes posibilidades de ser él nominado. Y eso no ocurrió. Y eso para mí, desde ya, es un fenómeno. Como es un fenómeno Beatriz Sánchez. Nadie esperaba que Beatriz Sánchez tomara el vuelo y el Frente Amplio. Y a mí me parece una excelente cosa que eso haya ocurrido. Es decir, estamos viendo nuevos protagonistas, nuevos actores, que tienen mucho que aportar y tienen planteamientos profundos, como los tiene Alejandro. Lo que pasa es que tú lo mencionas a Alejandro en este prólogo como un independiente, ¿no es verdad? Que no tiene que ver con las élites partidarias a las que desafía. Y sin embargo, yo creo, y ahí te lo planteo, como parte del análisis, lo que ha pasado es que Alejandro ha dejado de ser el independiente, pese a no militar, que era y ha sido cooptado de alguna manera de mala forma por los partidos políticos que le están haciendo más daño. Son un lastre más que una ventaja para él. Tú lees que eso es lo que está pasando. En el último episodio te lo pongo. Alejandro se juega a fondo, el senador Guillermo. Digo Alejandro porque lo conozco mucho menos que tú, pero lo conozco también. Alejandro se juega por descentralizar, regionalizar el país. Para eso es clave la elección de intendente que se debiera hacer a fin de este año. Y los tres de los cuatro partidos que lo apoyan como candidato presidencial dicen que esa elección debe ser postergada en contra de lo que piensa el candidato. Esa cuestión es una cuestión bastante inédita en la política chilena. No, no realmente. O sea, eso precisamente demuestra su independencia. Que él no es parte de la maquinaria política. ¿Demuestra su independencia o lesiona su liderazgo? No, porque él ha planteado inmediatamente después de esto, en estos días, que él llamaría a elecciones en el caso de que se rechazara. Por lo tanto, hay contradicciones, está claro. Y justamente en el libro se destaca una y otra vez, y el ejemplo de los intendentes es subrayado, como un ejemplo de cómo ciertos sectores de la elite defienden sus privilegios y los van a seguir defendiendo. No porque él sea un candidato independiente, algunos partidos y algunas corrientes dentro de ciertos partidos van a renunciar a su planteamiento. Es decir, no veo razón para que los partidos se subordinen de manera dócil a lo que Guillé les plantee. Ahora, la esencia de este libro, y la esencia del pensamiento de Guillé, es que hemos llegado a un punto en que los partidos, y eso lo plantean no solamente en Chile, sino que internacionalmente, los partidos ya no son una representación suficiente, son una representación pero no suficiente de la voluntad política de la ciudadanía. Y por lo tanto, los movimientos sociales, las organizaciones de base, tienen una voz, y él aspira a hacer la expresión de esa voz. Ahora, más que una entrevista, este libro sobre el senador Guillé, es una larga conversación que tú tuviste con él. Así es. Pasaron por muchos temas, Raúl, por educación, por energía, por vivienda. Es importante lo que tú señalas que no es una entrevista, es una conversación. El género de entrevista tiene otras características y hubiese sido mucho más dura. Otra facilidad. Exactamente. Hay otra independencia, otra dictada, hay otro nivel de cuestionamiento. El depósito de este libro era dar a... Se decía, mira, Guillé... ¿Quién es Guillé? O sea, claro, es un conductor de televisión, pero no sabemos qué piensa. ¿Qué piensa Guillé? O sea, viene de la nada, este tipo ha leído noticias, y bueno, pero un lector de noticias no puede ser un presidente. Y justamente, el libro apuntaba a dar a conocer su pensamiento. Entonces, todos aquellos que se preguntan, ¿qué piensa Guillé? Bueno, ahí...